Los servicios de inteligencia holandeses frustraron un ciberataque ruso contra la Organización de la Prohibición de las Armas Químicas con sede en la Haya y expulsó a cuatro agentes rusos. Los ahora expulsados dejaron un vehículo lleno de equipos electrónicos en un aparcamiento de un hotel cerca de la sede de Opak, con el objetivo de atacar su sistema informático según las autoridades holandesas. El gobierno holandés considera extremadamente preocupante la implicación de estos agentes de inteligencia, aseguraron. Holanda identificó a los presuntos agentes rusos y precisó que la operación estaba, según el gobierno holandés, coordinada por los servicios de inteligencia militar ruso.